Nos están serenatas, muchas gracias. Ahora viendo esta hermosa niña con su padre. ¡Muchas gracias! Ahora viendo esta hermosa niña con su padre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ney? ¿Usted quiere acompañarle? ¡No, no, no! Pero... ¡No música! ¡No! ¡Muchas gracias! 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 sin gluten para los seres especiales mi amor voy a poder comer la hamburguesa mira lo que me traen especial sin gluten de arroz te agradezco qué capas que capa y qué bien pensada que son mamá este para mí me trae el pan para mí paga a mí mínimo a 11 para gasmín hola gasmín acá dejo este qué lindo cómo cómo te sentís mi querido el día excelente y cómo vos te sentís dori que yo soy un boletero que nunca vine a cocinar empecé cocinando y pues ya corrí estoy confirmando haciendo la publicidad acá está nuestro candidato javier senador ahí están los amigos que mirando se encontraron todos acá gracias como siempre como siempre le voy a hola vengo mis amigos disculpe que no les puede saludar se disculpa a mí la señora ya me voy nada enseguida junto a vos mi amor un ratito quiero más quiero filmarte otra vez mi amor esta va a ser la lucha entre las redes la tv los diarios y la radio pero vamos a ver ahí en directo también si quieren ver gracias por venir y familia como es su nombre? Núñez los Núñez muy bien que le filma a Nara una última música y vengo si? dale 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 muy bien Nara venimos junto a vos otra vez va subiendo la audiencia vos decidís corazón a la provincia vecina gracias gracias en todo tu idioma escucha la tema de Isabel y 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